Hoy el Consejo de Ministros ha aprobado tres reales decretos con objeto de avanzar en lo que llamamos la transición energética. Es todo ese proceso en el cual transformamos nuestro sistema energético de un sistema menos limpio, emisor de CO2, a un sistema cada vez más limpio y cada vez más dependiente de energía renovable. Es la primera vez con estas medidas que estamos tomando en este año en el que logramos conciliar dos objetivos simultáneos. Uno, unas energías más limpias y, por tanto, que ayuden a la lucha contra el cambio climático y, al mismo tiempo, que se beneficie a los consumidores. Ya es mayor de edad la energía renovable y es capaz de competir de tú a tú con el resto de energías en el sistema. Otro real decreto, que es el que también les vengo a comentar, de una convocatoria de ayudas por valor de 336 millones de euros. Es la mayor convocatoria de ayudas para eficiencia energética que nunca se ha hecho en nuestro país para corporaciones locales de menos de 20.000 habitantes. Esto tiene una doble intención. Ayuda a la eficiencia energética del sector público local, pero especialmente a las entidades locales más pequeñas, que siempre tienen más dificultad de financiación o de gestión. El Plan Mobea es el que ayuda a financiar con una serie de subvenciones a los vehículos de energía alternativa, es decir, aquellos que no usan la energía convencional, el combustible convencional, que es la gasolina y los gasóleos. Son vehículos de todo tipo, gas licuado, gas natural, eléctricos, pila de combustible de hidrógeno y, muy importante, también apoya la instalación de la infraestructura de recarga para los vehículos eléctricos, los postes. Si tengo que hacer un resumen de la misma, de la actuación de la ORGA en un año de función, en el primero, donde siempre todo requiere un cierto tiempo para ponerse en marcha, les diría que se han recuperado más de 12 millones de euros que están en la cuenta de la ORGA y los gastos han extendido solo a 2.000 euros. Con lo cual, el resultado, a juicio del Gobierno, después de escuchar al ministro de Justicia, es satisfactorio. Creemos que esta es una buena medida para algo que exige la ciudadanía, que es que hay que recuperar aquello que se ha sustraído ilegalmente y vuelva al erario público de donde no debe haber salido. La conclusión a la que llega el Gobierno es que en este debate ha perdido la polarización, ha perdido la crispación y la tensión sin finalidad constructiva, ha ganado el modelo de cooperación política basado en el realismo y la responsabilidad. Ha perdido también la inestabilidad, la inseguridad, la desconfianza, la incertidumbre. Ha ganado la estabilidad, la seguridad, la confianza, la certidumbre.